Una señora va a comprar un loro y el vendedor le dice que solo le queda uno, pero que había pertenecido a una señora dueña de un bordel y el vocabulario no era muy bueno. Ella dice que no le importa y se lo lleva. Al llegar a la casa, destapa la jaula y el loro dice, ¡Nueva casa! ¡Nueva madame! Ella se ríe, lo encontró muy gracioso y esperó a que llegaran sus hijas del colegio. Al llegar las chicas, el loro les dice, ¡Nueva casa! ¡Nueva madame! ¡Nuevas putas! Las niñas se ríen y deciden esperar al papá para que vea lo gracioso que era el loro. Al llegar el padre, el loro dice, ¡Ja, ja, ja! ¡Nueva casa! ¡Nueva madame! ¡Nuevas putas! ¡Mimos clientes! ¡Hola, Ramón!